Música José Ricardo Franco es un psicólogo antropólogo que trabaja curiosamente en el mercadeo de tierra agro y hace una labor fundamental que es el apoyo de responsabilidad que debe tener la empresa privada frente a los ecosistemas y sobre todo tratándose de una empresa agropecuaria que provee de insumos agropecuarios a los productores pero sobre todo provee vida yo creo que esa es la gran responsabilidad que tenemos como empresarios como ciudadanos y como seres de devolverle la naturaleza a la vida lo que en algún momento le hemos quitado creo que es un compromiso de cada uno de nosotros sembrar árboles para devolverle vida a la vida creo que el ecosistema cuando lo comprendemos de manera válida es cuando logramos integrar al ser humano con la naturaleza ahí hay un ecosistema pero si seguimos viendo el ecosistema como algo lejano como algo distante de nuestra vida va a ser muy difícil llegar a esa meta que nos hemos propuesto es urgente minimizar el calentamiento del planeta es urgente volver a recuperar especies que están en vías de extinción árboles nativos que se han ido perdiendo por la deforestación hay una tarea muy grande y una responsabilidad muy profunda en cada uno de nosotros y es muy importante que una empresa como esta que de tiendas agropecuarias pues esté tan comprometida realmente con estos temas Pérez y Cardona y Tierra Agro tenemos un lema y es hacer de la tierra un mundo mejor y este es lo que estamos demostrándole hoy a la gente, al ejército, en compañía de todos ustedes en compañía de este gran ejército que tenemos en Colombia y es que queremos hacer de la tierra un mundo mejor quienes explotan la tierra tanto en todo el sector agropecuario, agroindustrial tienen esa responsabilidad de hacerle un retorno de vida para que definitivamente todo sea cíclico y se pueda, digamos, circular lo circular de la naturaleza todo es un ciclo, es un ciclo de la vida y si no logramos suspender ese daño va a ser muy difícil que ese ciclo de la vida se continúe bueno, ahí está el cuento y la filosofía de esta jornada en el día de hoy en el municipio de la Unión que no solamente con FEN Colombia y el ejército nacional sino también con la empresa privada que está comprometida poderosamente con la recuperación de aras, de zonas degradadas por la explotación agropecuaria o también simplemente por las erosiones naturales y las explotaciones indebidas como la minería ilegal Estamos sembrando 5.000 árboles hoy 5.000 árboles que cada uno además de una misión cada arbolito que estamos sembrando lo estamos sembrando con una misión de vida cada persona le está poniendo una intención a la siembra de este árbol y eso también es conexión emocional, espiritual con nuestro compromiso de hacer de la tierra un mundo mejor Las variedades que se están sembrando aquí son propias para esta región tenemos guayacanes, ¿qué más otros tenemos? Hay guayabos y yo creo que el guayabo como fruto ayuda muchísimo a recuperar flora, fauna y evita la deforestación, es uno de los árboles que más guayacanes bueno, se me olvidan pero son 20 especies, 24 especies que están sembrando en ese momento correcto María Lucia Jaramillo es una ingeniera ambiental de la Secretaría Ambiental del Departamento de Antioquia y este departamento pues se ha comprometido desde hace mucho rato y poderosamente a la reforestación y a la conservación sobre todo no solo de los terrenos degradados por la minería ilegal sino también a todos los terrenos donde se trabaja el sector agropecuario ¿Qué estamos haciendo aquí en la Unión? Doctora Buenos días, buenas tardes Pues aquí en la Unión estamos apoyando una sembratón que está haciendo tierra agro entonces estamos acompañándolo, estamos sembrando 5.000 árboles aquí en el predio Buenavista para ser corredores biológicos Es decir, no solamente es sembrar por sembrar, sino que tiene muchos objetivos o sea, esto va para que las aves tengan su hábitat y su alimentación y sobre todo con las especies nativas Con especies nativas, estamos sembrando especies nativas 5.000 especies nativas es lo que me comentaron que estaban sembrando y estamos haciendo aquí el acompañamiento desde la gobernación Eso es básicamente, o sea, aportar, apoyar a los municipios en todo lo que tenga que ver con la preservación de sus cuencas hídricas y también pues fomentar, digamos, la forestación y la educación también a nivel de los colegios para que las nuevas generaciones tengan un mejor sentido de pertenencia al planeta Exactamente, y también como dijiste ahorita, en áreas degradadas también tenemos mucho acompañamiento de áreas degradadas por la extracción ilícita de minerales también hacemos ese apoyo desde la gobernación ¡Gracias! 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 ¡Gracias!